Todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Hoy estamos haciendo un trabajo de separación para separar a una pareja de amantes que la mujer es casada y el hombre también y están haciéndole la vida de lo más increíble que se puede hacer para la señora que ha pagado el trabajo. Ya esta carne la trabajamos, ahora vamos a poner los restos del tabaco que hemos fumado para la separación de esta pareja. Hemos cogido flores del cementerio con la cual la vamos a revolver con nuestra carne. Este trabajo se va a hacer con el vinagre maldito y lo vamos a hacer dentro de un frasco para separar por completo a estas dos personas para que no se encuentren porque supuestamente él dice que es su amiga y su amiga y su amiga y pone primero a su amiga que a su esposa. Entonces, obviamente hasta el más ciego sabe que esta es una relación de amantes. Ella cuando está con su marido en China, pues imagínese que hacia un lado el que está aquí y el hombre se junta de nuevo con la señora y la utiliza nada más para que cuide a su papá que está enfermo. Así que hemos decidido trabajar con magia negra. Hemos decidido trabajar con tierra del cementerio y tierra de derrumbe para derrumbar toda esta relación y echar a perder por completo la unión supuestamente de amistad que tienen ellos dos. Entonces, como hemos fumado bastante tabaco, le hemos puesto las cenizas de tabaco a nuestra carne donde ya la hemos pactado y la hemos trabajado fuertemente. Ahora le vamos a poner el resto de la tierra de cementerio, de las tumbas que se recogen y se van a poner velaciones blancas para los muertos que van a ayudar a derrumbar esta relación. Vamos a utilizar la foto de él en uno de estos y la foto de ella en otro. Entonces, vamos a utilizar las cenizas que vamos a mezclarlas una en un lado y la otra en el otro lado. Quiero enseñarle a la señora que esta es la foto de la mujer y que no es ella porque como me mandan fotos para que no crean que me equivoco al poner los trabajos. Entonces, en un lado la vamos a poner a ella y en el otro lo estamos poniendo a ella. Así es el karma que tienen que pagarlo estos dos infelices Los hombres a veces son tan malagradecidos que se merecen que uno les haga todo este tipo de trabajo porque son personas malagradecidas. Él es americano y la señora es hispana y entonces la humilla Hemos puesto su velación que ya se cortó la velación Entonces, aquí van los restos de uno y los restos del otro en el otro pedazo ya tenemos preparado Entonces, vamos a ver Y ya está. Toda la foto quede aquí, las cenizas de la foto. Ya la carne va preparada con mucho picante, por si se encercan, que empiece a comer. Y, aparte de eso, quiero que a este hombre se le quite el apetito sexual para la mujer y tenga problemas de erección. Ya tenemos los nombres y lo que yo pido para ellos con bastantes aceites. Pero vamos a pactarlo a él, por desgraciado. Que donde quiera que se encuentre no se puedan entender, no se puedan ver, no se puedan oír, no se puedan tocar. Que provoque una ruptura para siempre, con muchos problemas, discusiones, enojos, insatisfacciones amorosas. Estoy un poquito ronca porque me fumé nueve puros y estoy un poquito ronca. Porque cuando se hacen los puros, pues ya saben que uno tiene que estar pidiendo para mezclarlos con los chiles. La carne enchilada. Esta es la velación de él. Esta es la velación de él. Gracias. Gracias. En el trabajo de él, lo que hicimos fue pedir la impotencia. Ahora ya venimos con nuestros frascos. Aquí ya tenemos sales, chiles, tierras de cementerio, tierras de derrumbe, varias tierras como tierra de hormiguero, piedras de accidente y todo lo vamos a ir mezclando en el vinagre que tenemos para provocar así el vinagre maldito. Sal negra para salar al hombre y a ella también porque como él dice que ella es bien estudiada, una mujer emprendedora, todos los buenos virtudes le mira a esta mujer, pero a su esposa le ve todos, todos los defectos. Típico un hombre enamorado. Entonces le mira los defectos a la mujer, pero a lo que sea al hombre, a la amante, no, ¿ok? Entonces ahora, cuando ya lo tenemos tapado, ¿ok? Cuando lo tenemos bien tapadito, vamos a ponerle todo esto aquí adentro. Todo lo que soy del trabajo. Como ya no tenemos que fumarle porque ya se fumaron los nueve cigarros que se tenían que fumar, ¿ok? Cigarros de separación se fuman. Ahora lo que se hace es poner las velas negras de separación, ¿ok? Se ponen nueve velones negros para separar la pareja. Para que tengan muchos, pero muchos problemas. No se puedan ver, no se puedan entender. Le vamos a poner una vela de vagina al trabajo para que no haya apetito sexual en esa mujer. Para que se vaya secando el apetito sexual que tiene él por ella y ella por él. Entonces le vamos a poner la vela de vagina. Así sucesivamente vamos cambiando las velaciones cuando ya todo esto cayó en el trabajo. Para que ustedes vean primero que vamos a bajarle el apetito sexual a él, donde ya lo hemos trabajado. Entonces lo que quiero es que esta vela empiece a trabajar. Luego ya, cuando ya va un poquito esta, ya trabajamos esta con el ungüento negro destructo. Para destruir toda pasión, para destruir todo amor, para destruir todo deseo en la pareja. Si ustedes quieren un tipo de trabajo de estos, pueden comunicarse conmigo al 203-509-0813. Y yo con mucho gusto le estaremos dando la información acerca del precio del trabajo o lo que necesitamos para el trabajo. Entonces ustedes nada más digan que quieren este tipo de trabajo cuando mencionan el nombre del trabajo que va a hacer, ¿ok? Y o dicen, no, yo quiero el de los dos chiles verdes o los dos pimientos verdes para quitarle la satisfacción al amante de mi marido. Y así, entonces ya le daremos de una vez la información. Ya miran cómo la vela empieza a derretirse. Entonces todas estas, cuando son ya nueve velaciones, ya tenemos la otra lista. La vamos a ir poniendo y todo esto va a sellarse. Todo se va a quedar negro de toda la, el esperma que está cayendo de la vela. Cuando ya todo esto cayó así y todo está completamente negro, me dio bastante dolor de cabeza con este trabajo. Ahí este se queda todo, todo negro. Quiere decir de que vamos a sellarlo. Esto se queda sellado, esto se sella y ya no se puede abrir para nada. Esto se mantiene así hasta que se puedan enterrar. Y se mantienen enterrados durante, es que estoy viendo cómo, cómo va cayendo de rápido. Porque este hombre va a tener impotencia sexual, enfermedad en la próstata, cosas, incontinencia urinaria. Estaba mirando la fluidez que tiene este, este, esta vela. Por eso me quedé así un poquito en silencio. Ok, así que cuando ustedes miren este tipo de trabajo, pues me lo dejan saber. Es un trabajo bien, bien, bien fuerte. En lo cual ustedes van a tener la satisfacción de eliminar a esa amante que se metió en la relación de ustedes. Y deshacerse de una vez y para siempre de esa molestia. Ok, así que voy a seguir observando porque es muy importante que observe yo cómo va a ir el, el esperma de la vela. A veces como estoy en directo, entonces cuando veo algo, pues me concentro en lo que estoy viendo. Y este se me va el avión con lo que estoy hablando. Bueno, muy importante que yo mire, ve cómo se va cayendo. Y así como va cayendo esto, vaya a ir después de esta, vuelve a irse, se vuelve a poner esa. Y por último se pone encima de todo esto la vagina en vela, en esta. Es que la vamos a poner así. Es un proceso, apenas esto es el comienzo, porque siguen las velaciones. Que tengan muy, muy, pero muy buenas tardes y nos vemos en el próximo, próximo video.